ENTONY, Tengo una troca, no sé si te acuerdas de la troca de Pizarro, una troca que compré años para atrás. La Flat Top. Esa troca lo que quiero hacer es... La quiero poner la compañía TCT, pero quiero hacer algo diferente, algo especial con la troca. Hace un tiempo compré un camión Flat Top que estaba en malas condiciones y pensé que sería perfecto para renovar el camión para TCT porque esos tipos de camiones tienen bastante valor. ¿Tienes un minuto para verla? Sí, vamos a ir a verla. Realmente no tengo una troca que representa mi negocio de transporte TCT y que sea el camión principal, que cuando la gente lo vea van a saber que es Texas Crown. La verdad, lo que me gusta mucho de este camión es que la troca es su original Flat Top. Ya sabes que a veces las convertimos, esta es su original. 2006, tenía Carapila, 18, 5.50 caballos, 3.36 en el ratio atrás, tanques originales. Ajá, ándale. La troca lo que estaba pensando era azul, la cabina, el cofre, el hood, el camarote, pero quiero ponerle algo como la bandera de Texas, en el lado que empiece y luego sobre el camarote con el chasis azul. Adentro de la cabina, Raúl, ¿qué quieres hacer? ¿La vas a limpiar? ¿La vas a pintar estos panales? Quiero cambiarlo todo. Ok. La suspensión es como la moderna de 2006. No sé si recomiendas ponerle las balatas y los tambores, todo nuevo. Sí. ¿Sabes lo que me apura más es el motor? Necesito que quiera traerme ese bloque, ese motor, desarmarla. Quita todo, complemente todo, para que se pueda meter el choque ahí y que pinta todo, todo bien. Porque si va a representar a TCT, entonces hay que hacerlo bien. Anthony tiene razón. No hay espacio para cometer errores. Hay contratos para TCT que dependen que esta troca esté perfecta. ¿Cómo ves? Está bien, pero ya hablaste con Lorena porque ya sabes cómo se pone conmigo. Y por qué estoy gastando tanto dinero y que esto. Anthony menciona a Lorena porque lo recibo y hay que entregarlos, entregarlos a Lorena. Yo no tengo problema, Robo, pero la cosa es que ya sabes que cuando comienzo a meter tiquetes me comienzan a regañar. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero tú dime cómo la que, si quieres, le ponemos tiquetes falsos como diferentes números de trocas. La verdad, yo estoy preocupado porque ya sé que esto sale caro y va a haber bastantes recibos con Lorena y a ver cómo me va. Va a ser mucho trabajo, Robo, pero sí se puede hacer. Todo se puede hacer. ¿Vamos a meterla entonces? Sí. Ok. Anthony está empezando a trabajar en el motor de TCT. El motor de TCT se va a construir con las piezas extras que tenemos. Pero no tenemos las partes necesarias. Todavía hay que ordenarlas y eso va a generar un gas. El cigüeñal es el columna del motor. Si el cigüeñal no está puesto bien, el motor no da vueltas, se puede torar, puede tener problemas con las vietas. ¿Anthony? ¿Anthony? ¿Tú me pusiste estos recibos en mi escritorio? Ya. Ahorita estoy con Anthony y le estoy preguntando de estos recibos, que no tengo la menor idea de qué son. ¿Ya viste la cantidad de estos envoices? Sí. ¿Y que no me ibas a avisar que iba a ser tan alto? ¿Sabes qué? Yo le pregunté a Raúl y me dijo que ya había hablado contigo. Tú sabes muy bien cómo hacer esto. No, yo sé, pero bueno. Estamos hablando de casi 16 mil. ¿Y esa para qué troca es? Déjame ver. Opus es 944. Tú sabes muy bien que Raúl no me iba a avisar de esto. Tú sabes muy bien. Ya. A mí lo que me da más coraje es que no se pudo comunicar conmigo. Ahorita todo el taller lo sabe y yo vengo haciendo la última de saberlo. Ay, la verdad. También que le están haciendo toda la pintura también, ¿verdad? Un Rain Man la va a pintar. No, no me digas eso. No me digas eso, por favor. Ya. No te dijo nada. No me digas eso. ¿Cómo que le va a pintar? Pues la va a pintar, le va a poner fendas nuevas, cromo, arrines nuevos, llantas, todo, todo, todo le está poniendo. Oh, Dios mío. Este muchacho me va a matar. Esto para ellos es como un juego. Parecen niños chiquitos. Bueno, ¿sabes qué? Estoy molesta contigo, pero primero déjame arreglarme con mi querido esposo. OK. OK. All right. A la otra avísame, por favor. Ah, Raúl, le vengo a enseñar estos sin voices. Lorena se acaba de enterar del presupuesto o las ideas que yo tengo para la troca de TCT. ¿Ya viste la cantidad? Dieciséis mil. Dieciséis. Dieciséis nomás en el puro motor y partes. ¿Se te olvidó decirme algo, platicarme algo? Bueno. ¿Por qué qué? Lorena no me entiende, lo que estoy haciendo y lo que estoy gastando y por qué lo estoy gastando. ¿Quieres bajarlas de las estrellas? No estás quedando nada bien. Gracias. Love you. En el camión estamos con los últimos detalles. Tengo a Kalim instalando las últimas luces, a Piri limpiando el camión. Y a la misma vez también tengo la trailer que la estamos puliendo y va a ser la trailer que va a agachar con la troca esta. La verdad te tengo una sorpresa. ¿Me tienes a mí una sorpresa? Así es. ¿Qué me compraste? Mejor te puedo decir que te compré un camión. El del presupuesto. Sí, el del presupuesto. ¿Ya se terminó? Ya. Con la noticia que me da Raúl que el camión está listo, estoy un poco nerviosa. ¿Y cómo quedó? Pues, estaba más caro que el sofá que te compré de $4,200. Bueno, ¿por qué no me dejas ver primero los envoices? A ver. Mira, déjame traerte el camión. Vamos a ver el camión primero, te lo presento y todo. Te llevo a cenar después. Ya te me agredo el fin de semana y luego te llevo los... El lunes ya me presento. El lunes te presento con los... Es cuando me da el ataque. Sí, te dejo todo el lunes y luego el lunes a la noche me voy para el oeste por unos días. Vamos. Híjole. Bueno, ¿y este camión todavía piensas trabajarlo? Todavía, sí. 100% segura. Vamos a ver. Me traje a tus papás. Ah, ¿mis papás están aquí? Tus papás y me traje a las niñas también. Fue ese día de la entrega de la troca de TCT, listo para presentarle al camión a Lorena. Y a la misma vez traje miembros del equipo de TCT. ¡Vinieron todos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! 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 Están mis hijas. Están unos choferes de TCT. Yo sé que esto es algo muy importante para Raón, pero sé también que me quiere impresionar a mí. Acuérdate que te había dicho que quería hacer un camión para la compañía de TCT, algo que vaya a representar la compañía en el oeste, en los trabajos. Bueno, pues, vamos a ver. Vamos a ver cómo va a salir esta troca. Y, pues, sí gasté un poquito más de lo que pensabas. Pasaste del presupuesto. Sí, me pasé del presupuesto. ¿Cómo ves? Bueno, vamos a ver la sorpresa que me vas a dar. Ok, déjalo a Mark. All right, brother, bring it around. ¿Estás bien? ¿Mami's truck? Es mami's truck. ¿Listo? ¿Listo? ¡Wow! ¡Oh! ¡Miratán, que quiero esta boca! ¡Qué bonito! En este momento no estoy pensando números. Tengo la boca abierta. No tengo palabras que decir porque realmente esta troca ha salido estupenda. No me la imaginaba que iba a salir así. Así es. Tengo algoểu. Antes de ir a lauggirtiación en锱. Vamos a hablar con brushing con Martín Kinn shadows. ¡Y en esto! 皆さん. ¡Oh! Esto tiene pequeñosledge, siempre tenemos que buscariestos de las fuerzas. eltas en torc многones.